Hoy se está dando la otra cara, la verdadera cara, la cara de la sustancia. El coloquio nacional a celebrarse entre los días 21 y 24 de mayo y básicamente es la aportación desde San Luis, Zacatecas y Aguascalientes de la historiografía reciente actualizada muy vigorosa que se está haciendo sobre el periodo porfiriano y revolucionario. Apertura de la Cátedra Internacional de Federalismo Francisco García Salinas. Esta cátedra será inaugurada por el doctor Jaime Rodríguez de la Universidad de California, dictada el martes 27 de mayo con el título La naturaleza del federalismo mexicano. Estamos convencidos en Aguascalientes de que Zacatecas y Aguascalientes tienen historias compartidas y la historia de la revolución mexicana es una excelente oportunidad para profundizar en este tipo de acontecimientos y para hacerlo de una manera inteligente. La marea es un movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar, en este caso de las aguas de la revolución. Pretendemos con este evento pasar a la memoria en común de la marea revolucionaria. Marea revolucionaria que arrasa la vieja marea porfiriana y que anticipa otra marea, la posrevolucionaria. Más allá de la metralleta, más allá de los balazos, este coloquio pretende encargarse de explicar orden y progreso, cómo se construye la nación, el constitucionalismo, el carácter de conmoción de la revolución, el papel de los obreros en tiempos de guerra, el papel de la ciudad, tanto de su morfología como de su espíritu o de su alma. No se trata este evento de una fiesta cívica más, ni mucho menos, sino de analizar los hechos y los contextos en torno a la batalla de Zacatecas, la convención de Aguascalientes, a partir de puntos de vista que no se han ensayado demasiado. Es la calidez con la que este proyecto, en donde todos jugamos de locales y no de visitantes, esa calidez con que ha sido recibido el proyecto es realmente pasmosa. Hay muchas instituciones involucradas, instituciones privadas, públicas, que han visto con mucho calorcito este proyecto y creo yo que se antoja delicioso este banquete. De la otra cara de las instituciones públicas, porque por desgracia de un tiempo para acá siempre se presenta un rostro de la universidad que no es la esencia ni es el corazón de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Porque luego parece que en la Universidad Autónoma de Zacatecas lo único que tenemos son problemas financieros y problemas políticos y elecciones. Yo espero que dentro de 100 años nuestros hijos no estén recordando ya no la marea, sino el tsunami revolucionario por todo lo que está pasando hoy en México, con todas las reformas, que por más que la televisión diga lo contrario, tiene que venir alguien como Alfonso Cuarón a hacer 10 preguntas que todos los mexicanos quisiéramos hacer, pero que a lo mejor si las hacemos nosotros ni siquiera nos van a contestar el tuit. Creo que para no volvernos a equivocar en este país es necesario entender las causas de fondo de lo que generó todo el proceso revolucionario y que bueno, una de sus caras tuvo que ver con la batalla de Zacatecas.